Un argumento original de Yolanda Vargas Dulce Como de sangrar en tus ojos mis anhelos Cuando me miran sin saber que estoy muriendo Por entregarte la pasión que llevo dentro Ven, entrégame tu amor Que sin medida estoy dispuesto a enamorarte Borra por siempre de mi vida Todas las lágrimas que habitan Cada noche sin tus besos En el rincón de mis lamentos Ven, entrégame tu amor Que está mi vida en cada beso para darte Y que se pierda en el pasado este tormento Que no me basta todo el tiempo Para amarte ¿Usted no ha hablado con su hija de algo muy delicado? Doctor, ¿qué le pasa a mi hija? Ella me pidió que... Que callara Pero es mi obligación como médico ponerlo al tanto Se me está terminando la paciencia, doctor ¿Qué le pasa a Graciela? Necesita que usted la apoye, don Félix Porque Graciela está esperando a un hijo No, eso no puede ser Usted está loco ¿Qué clase de médico es usted, Carmona? Uno que no le mentiría en algo tan delicado Su hija está embarazada ¿Qué pensaste? ¿Que podías irte de esta casa? El patrón sabe que me regreso para mi hija acá No te lo estoy impidiendo Solo que tienes que dejarme registrar tu moral Manuela Ahora sí que está bueno ¿Qué le pasa? ¿Cree que me robé algo? Si no te llevas nada, abre tu moral No, Manuela María Isabel no va a abrir nada Vámonos, María Isabel Usted no sale de esta casa, señorita Y menos con esta Espéreme tantito allá afuera, niñita No, María Isabel, vámonos Por favor, niña, no se preocupe Manuela no va a abrir mi moral Y va a dejar que a este me acompañe a mi hija acá ¿Quién te crees que eres, eh? Para hablarme así, india inútil Mira, Manuelita Mejor se me queda bien, tranquilita Si no quiere que abra la bocota aquí mismo Y que repita toditito lo que sé ¿Qué sabes, María Isabel? Váyase, niña, por favorcito Ahí la alcanzo No tenga miedo, niña Todo va a salir muy bien Ándale, niña, váyase, váyase Buenas tardes, María Isabel A usted no le conviene que nadie sepa Que junto con don Félix Mandaron tronar la dinamita en el campamento ¡Mentira! La india María Isabel lo sabe todo Dígale a don Félix que cerraré el pico Mientras no se meta con nosotras Si no, voy a la policía Y le chismoseo toditito ¡Idiota! Adiós, Manuela Estuvo bueno que me traiga de un ala Pero nunca es tarde para decirle una buena verdad Y le advierto Siempre me ha caído rete gorda Señorita Con don Félix, por favor Por este camino Nadie nos va a ver, niña María Isabel Dígase, niña ¿Qué es lo que sabes de Manuela? ¿Te miró con un miedo? Son chismes, chismes, niña Es mejor olvidarlos Pues total Si ya nos vamos de aquí Es mejor ni acordarnos de nada ¡Graciela! 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 ¡Manuela! ¡Manuela! Esta resta condenada india ¿Dónde rayos estabas? ¿No oías que te llamaba? Pues aquí estoy, señor ¿Dónde está Graciela? Se fue, patrón ¿A dónde? La señorita me dijo que iba a acompañar a la María Isabel a su jacal Como es a India y ella decidió irse de esta casa Es lo mejor que puedo hacer Si llega la señorita, ¿qué le digo, señor? ¡Nada! ¡Yo mismo voy por Graciela! Yo era niña ¿Asté en qué piensa? En mi papá Ay, niña ¿Asté cree que esté bien lo que estamos haciendo? No podía hacer otra cosa, María Isabel Si mi papá se entera que voy a tener un hijo de Leobardo Es capaz de matarme ¿Dónde está mi hija, Chona? No lo sé, señor No te hagas, Chona Llama a Graciela Por esta que no le miento, patrón Si quiere, entra el jacal No he visto a su hija Manuela me aseguró que se había venido con María Isabel ¡Pasa condenada! No ha venido por aquí No la quiero en mi jacal Si no sé cómo la aguanta, está en su casa Y no se le deja andar con su hija La María Isabel anda en boca de todos Y va a echar a perder el hija de usted, patrón Realmente no te importa que no podamos tener más hijos Última vez que quiero que hablemos de este tema No me importa ¿Cómo puedo convencerte de que tú y Gloria son lo más grande, lo más importante en mi vida? Quiero que vuelvas a estar a mi lado Sonreír, regresar a la vida que llevábamos Quiero que esto que te pasó no nos separe Sino por el contrario Que no suena cada día más Te amo Te amo Te amo, Elisa Te amo Te amo, Elisa ¿Encontró la señorita, patrón? No está por ningún lado Pero nomás que regrese Le voy a enseñar que en esta casa de mi nariz ¡Volvás! Y tiene que hacer ¡Saltante lo que yo le diga! ¡Saltante lo que yo le diga! Insistes en casarme con un hombre al que lejos de querer aborrezco Impediste mis relaciones con el que amaba Voy A tener un hijo Por eso me voy de esta casa Porque sé que jamás me perdonarás Si tú supieras que es como un grito que se estrella en el silencio Este vacío de tenerte solo Esto es una rabadilla Hasta no, niña Ay, niña ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ay, Dios mío Pues lo primero va a ser encontrar un cuarto de hotel Y mañana vemos Cuando veníamos en el camión Nomás de ver las casotas Los camions otototes Como el que veníamos Sí Se me puso la piel chinita, chinita, recta y chinita Como de gallina, niña Pues mire, como la tengo ahorita ¿Pero cómo se atreve a deshonrar a un hombre íntegro? Félix Pereira acomodó como una idiota Y deslija Como una idiota No la quiero volver a ver No la quiero volver a ver No, 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 que más quiera, señor Cálmese Mire, mire, espera Aquí está toda la ropa de la señorita Seguritito que va a regresar Si la ropa no Pero las joyas sí, Manuela No la quiero volver a ver No quiero volver a verla Mirina, mirina ¿Pues para qué escogió un cuarto con dos camas? Cuesta mucho más dinero Si Azte quiere Pues yo puedo dormir en el suelo No, María Isabel Esa será tu cama y Yo dormiré en esta Y vamos a estar aquí mucho tiempo Su papá de Azte Debe andarla buscando por todititas partes Y nos iremos a un departamento Donde viviremos más cómodas Y gastaremos menos No, si Azte quiere Yo puedo buscar una casa ¿Dónde trabajar? ¿Y piensas dejarme sola? María Isabel Si se nos acaba el dinero Venderé las joyas De lo único Que no me gustaría deshacerme Es de este medallón Me lo regaló mi padre el día No estaremos haciendo mal, niña ¿Qué tal que regresamos? Y a Azte le cuenta toditito a su papá Yo le aseguro que la va a perdonar Y cuando Azte tenga a su hijito No, María Isabel Mi padre nunca me perdonará Y yo no quiero que su rabia Ni su rencor Lastimen al hijo que voy a tener Piénselo bien, señor Porque no le da parte a las autoridades Que las busquen Y que las hagan regresar No Si Graciela escogió ese camino Que se olvide que yo existo Yo voy a afrontar la vergüenza Pero ella no vuelve a poner un pie en esta casa ¿Y cuándo podré regresar a mi casa, doctor? Bueno, si todo sigue como hasta ahora Más pronto de lo que te imaginas Pero eso sí Vas a tener que guardar reposo Y no hacer por un tiempo Por las tonteras que siempre has hecho No se preocupe, doctor Le prometo que no se moverá de su cama Bueno, tampoco hay que exagerar No, no, no Tienes que caminar Tienes que integrarte poco a poco A tus actividades Ah, eso sí Por el momento Prohibido cargar a tu hija ¿Qué te sacará de tristeza? Mejor piensa que gracias a los avances de la medicina Estás viva Y que muy pronto Ya no te acordarás de nada Vaya sorpresa, Altamirano ¿Cómo va la política? Ahí vamos, doctor Ahí vamos Espero contar con su voto Hombre, no faltaba más Y espero que me inviten a la boda Pero claro, por supuesto Deben estar adelantados los preparativos, ¿verdad? Así es Mi hijo está loco por casarse con Graciela Y lógicamente ella también Se quieren mucho, doctor Yo lo aseguro Los jóvenes de ahora son más impetuosos que nosotros Siempre tienen prisa para todo Mucha prisa Pero lo bueno es que van a casarse Y su hijo va a cumplir como hombre Así lo he enseñado Y por eso quiero que se casen pronto Parece que Gracielita no anda muy bien de su corazón en estos días, ¿verdad? El corazón no da mareos ni vómitos En cambio, ¿lo otro? ¿En cambio, lo otro? ¿Qué trata de decirme, doctor? Que si esperan demasiado Todo el mundo se va a enterar Que su hijo y Gracielita Van a tener un niño Entonces te espero en la salida del pueblo Ahí estaré Te quiero, te quiero, Graciela Y yo, Leobardo En mi corazón no hay más sabor que el que siento Por ti Te amo Perdóname, mija Aquí adentro yo sabía que mija No podía ser mala Tata Tata, tatita Perdóneme, tata Perdóneme, tata No lo entiendo, doctor Dice usted que la hija de Félix Lo va a hacer abuelo Dentro de unas meses, claro Y a usted también Porque supongo que el padre es Antonio De la que me salvé, Darío No entiendo por qué estás tan contenta La gente va a pensar que el hijo que espera a Graciela es tuyo No, amigo Graciela se fue de su casa Y la única desprestigiada será ella Ya no tengo que atarme un matrimonio que no quería Así que De ahora en adelante seguiremos gozando la vida Salud ¿Algo traes, Pedro? Que no has querido decirme Te conozco Dame más frijoles Está bueno Ahora ya ni me contestas No quiero ni pensar que la micola Ya vas a empezar con tus cosas Si te hubiera querido engañar ¿Desde cuándo te hubiera dejado? Sí, tú ¿Y quién te iba a atender también como yo? Yo podría estar trabajando en alguna casa Y ganándome mis buenos centavos en el pueblo Pero aquí me tienes de tu taruga Pero qué, ¿te falta algo o qué? No Pues nada Entonces, ¿qué rezongas tanto? Dame los frijoles ¿O qué? Buenas noches Pásale, Andrés Qué bueno que viniste, Andrés Pásale Pásate, pásate En todavía no aparece la chiva Pues no Segurito que María Isabel la vendió para poder irse ¿Irse dónde? ¿Y ahora tú qué andas inventando? Don Pedro Su hija de usted se fue con la señorita Graciela Se huyeron del pueblo No puede ser, Rómulo Graciela quiere engañar a nuestro hijo casándose con él Me da coraje con Félix Porque él debe haber sabido todo esto Pues esto no se puede quedar así Vamos a verlo y le reclamamos La gente en el pueblo se va a reír de Félix Pereira Cuando sepan que su hija va a tener un hijo sin casarse Ojalá que no tenga el cinismo de achacarle ese hijo a Antonio No le des más vueltas, Pedro Esto tenía que pasar tarde que temprano Tú tienes la culpa Y no me digas que se fue por acompañar al hijo del patrón Si Ocanonuzzi Graciela quisiera irse de su casa No va a cargar con una india inútil como María Isabel Yo pienso Mejor no le des más vueltas a la cabeza, Chuna ¡Para le hay! María Isabel va a regresar, yo lo sé ¡Me lo dice el corazón! Imagina que ten esa boca cerrada Y no hagas que se me desacomode la razón Con su permiso, señor ¿Qué quieres, Manuela? En la sala está el señor Altamirano ¿Por qué no le dijiste que estaba acostado? Le aseguré que usted estaba muy cansado Y que no quería recibir a nadie Pero él insistió Dice que es urgente Lo voy a atender Hola, Rómulo Siéntate ¿Por qué me engañaste, Félix? No te entiendo Tu hija Graciela, según el doctor ¡Se fue! Me dejó una nota diciéndome que... ¿Qué va a tener un hijo? ¿Por qué es así?